Bienvenidos al vídeo Función escalado para entradas analógicas para los autómatas ABB usando CODESIS. Dada una entrada analógica de tipo 0.10 voltios o 0.420 miliamperios, queremos pasar a una entrada lógica del tipo posición, temperatura, presión, etc. Para ello necesitamos los valores máximo y mínimo de la entrada analógica y los valores máximos y mínimos que queremos de esa señal lógica. Trazamos una recta y a partir de ahí cuando llega un nuevo valor de la entrada analógica obtenemos el nuevo valor lógico, por ejemplo, si fuera en posición, pues en milímetros, en metros, etc. Durante este vídeo se pretende realizar el tratamiento de señales analógicas revisando los tipos de señales analógicas que existen, ya sean en voltaje o en corriente, acondicionar dichas señales, crear un bloque de función, instanciar el bloque de función, visualizar dicho bloque de función y simular el programa de control. La función escalado que vamos a desarrollar va a tener una entrada que será la señal analógica física, una salida que será la señal analógica lógica y necesitaremos el máximo y mínimo de la señal analógica y el máximo y mínimo de la señal lógica. Para hacerlo más sencillo vamos a crear dos variables internas, offset y ganancia, donde offset va a ser el mínimo de la señal analógica lógica y la ganancia será la división de la resta de la física y la lógica. Para comenzar a implementarlo en el CodeSys realizamos un nuevo proyecto, insertamos el automata programable, creamos el programa principal y a continuación salvamos el proyecto, le damos un nombre a dicho proyecto, para insertar un bloque de función de tip que lo vamos a llamar escalado, en el cual lo primero que vamos a realizar es definir las variables de entrada, variables de salida y variables auxiliares. Por ejemplo, tendríamos la entrada analógica física de tipo real, los valores máximo y mínimo de esta señal analógica, los valores máximo y mínimo de la señal lógica, la señal lógica y las variables auxiliares offset y ganancia. Vamos a implementar el offset, insertamos un nuevo bloque de función, buscamos la función move, en esta función siempre podemos presionar F1 para obtener la ayuda y nos aparece una ventana emergente donde nos explica cómo funciona cada función, esta función solo nos va a pasar una señal a otra, A continuación insertaríamos otra línea de programa, donde vamos a implementar la ganancia como la división de dos restas, luego insertamos un bloque de función de tipo división, la salida será la ganancia, aquella variable auxiliar que habíamos creado, y insertamos dos nuevos bloques de tipo sustracción, donde restamos el máximo analógico lógico del mínimo analógico lógico y lo dividimos insertando otro bloque de función de tipo sustracción del máximo analógico físico menos el mínimo analógico físico. Por último nos queda que implementar la ecuación, insertamos una nueva red, en esta red insertamos un nuevo bloque de función, que no será más que una suma, un add, y obtendremos la señal lógica, como el sumatorio de la multiplicación de la ganancia por la física más el offset. Ahí insertaremos un bloque, en este bloque multiplicaremos la ganancia por la señal física de entrada, y a esto le añadiremos el offset, quedándonos este programa así. A continuación iríamos al programa principal, insertaríamos un nuevo bloque de función, llamándonos a nuestra función de tipo escalado, le daríamos un nombre a esta función de tipo escalado, y añadiríamos las variables necesarias para poder ejecutar dicha función. Iríamos asignando las variables que acabamos de definir a las entradas y salidas de la bloque de función, que creamos previamente. Una vez hecho esto, salvamos el proyecto, y yendo a login, siempre y cuando estemos en modo simulación, lo cargamos, por decir así, en la memoria del ordenador. Una vez que lo tenemos, lo pondríamos en run, y ejecutaríamos el programa. Para ello, vamos pulsando sobre las entradas, por ejemplo, seleccionamos una entrada de tipo 0.10, y la entrada lógica va a ir de 0 a 200. Si asignamos un valor de 5,7, obtendríamos, al forzar estas variables, yendo a online, y forzar estos valores, obtendríamos una salida de 114 milímetros, por ejemplo, si estuviéramos haciendo posición. Si, por ejemplo, cambiamos el mínimo de la posición a 100, ahora ya tendríamos un rango de 100 a 200, que sería 100, la posición nos volvería a cambiar a 157. Para forzar, podemos utilizar F7. 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 F8. F77. F7. F4. F8. F8. F7. F8. 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 Gracias.